...de una ex espada izquierda. ¿Qué parece? ¿Ella qué quiere? Es una cara para macamar... ¿Qué tiene esta mujer? Camarés de las velas. Sí. Parece un plátano de cuatro metros y pico. Ya está. A partir de ahí, ya... A partir de ahí, es que... ¿Qué sucede? ¿Ese camarés? No, no, no. ¿Só es un poco? Es de divertirse, porque es algo que nunca habías tú en tu vida personal ni que escandalizarías, ¿no? ¿Tú sí? ¿Chico? ¿Te he dejado? Yo no. A ver. ¡Perfecto! Pero cuidado que eres muy elegante aquí. No quiero tanta elegancia. ¡Ahí! ¡Perfecto! Es que se debe de tener alegancia. ¡No! ¡Tírala! ¡Mira en costa! Seguro que también tienes tu lado... Sí, claro. O sea, tú sabes, tú sabes así. Y mira ahí ya. ¡Col! ¡Ale! ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! Pues esto. Esto es lo que yo quiero ver. ¡Madre mía! Cabaret suez, nada de elegancia. Nada. De espatarre vivo. Y un plátano de cuatro metros. Y un plátano de cuatro metros, sí. ¿Habías visto alguna vez? Un plátano así, no. Nunca lo había visto. El problema es que me habías dicho que no era el plátano, sino que era el inglés. ¿Sabías el plátano? Que a mí me gusta el plátano canario porque es español. Pero el plátano inglés ya la cosa tiene eso. Pero bueno, estoy igual que ella. Ella no me gusta el español. Por así que digo. Y luego, aparte, yo no sé. Se te va un poquito el inglés. ¡Trajo! ¿Te va a entender? Perfectamente. ¿Tienes una reflexión? Seguro. ¿No? Sí. Sí. ¿Qué problema hay? Cuando uno quiere, cuando uno quiere, dos entienden. ¿Tú habías cantado en Spicer? ¿De la pista o no? No. ¿No? Déjate que no. Nunca, nunca he cantado yo un tema de las Spikers. ¿Y de ella en solitario? ¿Cómo se llama esta mujer? Yo le dije a Halliwell. Halliwell. ¿Por qué? Bueno, te dejo un tiempito para por lo menos el nombre. Yo le dije a Halliwell. Vamos a ver a Gay. Y luego te vemos a ti. Gracias. Pues ya, no. El pasito es muy complicado. No, no, no. Esplachado va a estar. El resto también. A disfrutarlo. Ya está. A disfrutarlo. Adiós, Pepa y Orpia. Adiós. Se nos va Pepa y Orpia al grabador. Y quien llega, tu cara me suena, ¿eh? ¿Quién llega? ¿Epa? ¿Quién llega a Halliwell? ¡Quién llega a Halliwell!